Presento algunas de las aseveraciones y propuestas con las que no coincido. No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, Tejido Social. Por ejemplo, inicia con nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. Tampoco coincido con la visión de prevalece en el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del Estado. Tampoco coincido en la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional o algunos organismos autónomos. En la propuesta del tema 3, Justicia, se menciona que debe establecerse un mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, una Comisión Nacional Independiente de Verdad. Sin embargo, no queda claro a qué se refiere este punto. No queda claro, ya voy a terminar, en la descripción del tema de gobernanza, cuando se establece que México se debate entre un modelo de gobernanza autoritaria y criminal y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario. La debilidad de las instituciones que deberían garantizar la existencia de un Estado democrático de derecho y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a la ciudadanía, dice el documento, ha permitido un crónico estado de corrupción y el uso arbitrario del poder, además de ser un entorno favorable para el crimen organizado y la normalización de la violencia extrema. Sigue diciendo el documento, esto en conjunto niega a las personas el ejercicio de sus derechos y su autonomía.